El próximo grupo femenino de YG ha dado mucho de qué hablar y aún ni tenemos fecha oficial de lanzamiento. Pero a medida que se acerca la renovación de contrato de Blackpink, van en aumento los rumores de que YG debutará a otro grupo de chicas muy pronto. Así que repasemos todo lo que sabemos hasta ahora de Baby Monsters. El nombre Baby Monsters ya no es sorpresa para nadie. De hecho, tiene un par de años circulando en redes sociales y foros de discusiones. Es así como el público ha estado identificando al nuevo grupo femenino de YG Entertainment. Pero ¿sabías que mucho antes de esto, Baby Monsters en realidad era el nombre debut para Blackpink? Sí, así como oyes, Baby Monsters in your area. ¡Qué mal inglés! La información fue confirmada por la misma Jisoo, quien en una entrevista reveló que durante sus días de trainee había varios nombres candidatos para el grupo, entre ellos Pink Punk, Magnum y Baby Monsters. Y si esto no es suficiente prueba, tenemos el tuit de Sayopa publicado en el 2016, en apoyo al debut de Blackpink. En la publicación, podemos ver imágenes teaser de las chicas sosteniendo bolsas de compras con las palabras Baby Monsters. Ahora, el verdadero furor por el grupo empezó en el 2019, cuando se reveló que YG había registrado oficialmente el nombre Baby Monsters y posteriormente la palabra Baby Monsters en febrero del 2020. Desde entonces, se esperaba que el debut de las chicas ocurriera entre finales del 2020 y la primera mitad del 2021. Pero YG siendo YG, ha estado retrasando el lanzamiento hasta el infinito y más allá. Yo te conozco. La cosa fue así. En mayo de 2021, el medio de comunicación coreano, Osen, informó que YG lanzaría un grupo de chicas en la segunda mitad del 2021. Pero como todos ya sabemos, nunca ocurrió. ¿Acaso no los viste venir? Luego se reveló que Baby Monsters debutaría en la segunda mitad del 2022, que tampoco sucedió. Y ahora se espera que sea en 2023. Pero la verdad es que hasta este punto ya todo es bastante incierto, ya que la empresa sigue sin confirmar la fecha. ¡Fuimos timbados! Pero aunque van más de dos años de espera, el público no ha perdido el interés. En una entrevista para el canal de YouTube Hot Dog TV, el CEO de las cadenas de restaurantes de YG Entertainment habló sobre el nuevo grupo femenino de la empresa. De acuerdo con el CEO, las chicas son tan talentosas y carismáticas que era como tener 10 Jennys en el grupo. Por supuesto, sus declaraciones generaron muchas expectativas con respecto al grupo, e incluso algunas teorías de que estaría conformado por 10 integrantes. Pero ella no ha sido la única que ha generado entusiasmo entre los internautas. O Andrew, especialista en comunicaciones y jefe de Paradise Group, publicó en su Instagram la foto de un vaso de YG, junto con la leyenda, algo se está gestando, el hashtag no puedo esperar y emoticones de un bebé y un monstruo, desatando una vez más las teorías del debut en las comunidades en línea. Y como si esto no fuera suficiente para alimentar las teorías, durante un episodio de Treasure Map, se reveló por accidente el estudio de baile de Baby Monsters, mientras los chicos cumplían un reto dentro de las instalaciones de la empresa. Claramente, los internautas están ansiosos por información, y cada presunta foto filtrada se convierte rápidamente en fuente de especulaciones sobre la identidad de las chicas. A finales del 2020, un video grabado en el edificio de YG Entertainment, mostraba a cinco aprendices saliendo de una camioneta negra acompañadas del personal de la empresa. Pero esta no es la única información, en enero de este año, se revelaron las fotos de siete aprendices entrando al edificio de YG, quienes presuntamente serían las integrantes de Baby Monsters. Y desde entonces, han estado circulando varias fotos de las mismas chicas saliendo y entrando de las instalaciones de la empresa. Pero hasta ahora, la imagen más reveladora parece ser la presunta foto filtrada del pizarrón de la sala de prácticas de Baby Monsters. En la foto aparecen dibujadas las siete miembros junto con las iniciales de M. En la imagen también se muestra el mensaje, Pero dicho esto, pasemos ahora a conocer las posibles candidatas de Baby Monsters. Modelo y actriz infantil Nació en Corea del Sur en el año 2006. Se dice que logró pasar las primeras audiciones de JYP Entertainment antes de unirse a YG. Nació en el 2003. Trabajó como modelo para School Looks y también modeló los uniformes para Produce 48. Nació en el año 2000. Antes de unirse a YG, era aprendiz de S.I. Entertainment. Se dio a conocer por su participación en la cuarta temporada del programa K-Pop Star. Modelo infantil Nació en el 2006 y fue alumna de Deaf Dance School. Nació en 1999 en Beijing, China. Participó en el programa de supervivencia Youth with You, en el que fue presentada como miembro de Baby Monsters. Tiene 22 años de edad y nació en China. Al igual que la aprendiz anterior, participó en el programa de supervivencia, donde también fue presentada como otra integrante de Baby Monsters. Las siguientes chicas ya no son aprendices de YG, pero luego de ver esta foto, no pude evitar notar el parecido con ellas, por lo que me gustaría incluirlas en la lista. Nació en el 2005, tiene 17 años y dio a conocer su increíble habilidad como rapera a través del programa de supervivencia My Teenage Girl. Nació en el 2005 y formó parte del grupo Zero Fight Class antes de su debut. También participó en el programa de supervivencia My Teenage Girl, donde se destacó por sus poderosas técnicas de baile. Hasta ahora es toda la información que he podido encontrar sobre el nuevo grupo femenino de YG. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus teorías sobre la posible alineación para Baby Monsters. ¡Gracias!